Por Nayarit, desde el viernes, y ya concluimos, en el fondo está el vaso de la presa de la hidroeléctrica El Cajón. Estas hidroeléctricas estaban subutilizadas porque no querían que la Comisión Federal de Electricidad produjera energía, no turbinaban las hidroeléctricas, les daban preferencia a las empresas extranjeras. Por eso es la llamada consulta del gobierno de Estados Unidos y de Canadá, y por eso no vamos nosotros a ceder, porque es un asunto de principios, tiene que ver con la soberanía. El patriotismo no se negocia, son principios irrenunciables, ni en el petróleo ni en la industria eléctrica. Nada que tiene a creer con ceder nuestra soberanía, aunque les dé coraje. Fíjense que no tanto a los del gobierno de Canadá o a los del gobierno de Estados Unidos, sino a los conservadores mexicanos, no pierden la maña de rendirse, de someterse, de hincarse frente a los extranjeros, como lo hicieron cuando fueron a buscar a Santana, al exilio, como lo hicieron cuando fueron a buscar a Maximiliano. Siempre, siempre, siempre actúan como traidores a la patria, más ahora que están muy modestos porque ya no se les permite robar. Bueno, estamos llevando a cabo esta supervisión, esta energía es limpia, es renovable, no se consideraba así. Cuando se le daba preferencia a las empresas extranjeras, inventaron que se necesitaban energías limpias. Esa era la cantaleta, el sofisma, de decir, hay que producir energías limpias, no energías sucias como las que produce Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Pues sí, eran energías limpias en el discurso, para negocios sucios, para robarle al pueblo de México, eso ya se terminó. Y al mismo tiempo estamos haciendo justicia porque el camino fragmentado llegaba hasta la presa, pero ya a las comunidades de la sierra de Nayarit, la Yesca, los límites de Nayarit, en la sierra con Jalisco, con Zacatecas, con Durango, totalmente las comunidades indígenas aisladas. Entonces, ahora estamos haciendo estos caminos hacia las sierras. Estos son 60 kilómetros desde la presa de Acajó hasta Guadalupe Ocotán, una comunidad indígena donde ya está también funcionando una universidad para los huicholes. Y eso es lo que estamos haciendo. Y es trabajo, pero también, miren, lo que se encuentra uno en este lugar.